¡A trabajar! ¡Pero quiere usted que cuando yo me levanto en la mañana! Unas vueltas, yo quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cana de contenta Como no puedo poner música, pongo la música en mi interior Hay veces en donde te da flojera y dices, ya estoy bien cansada, ya me quiero ir a acostar Ya vamos a acostarnos, ya mañana limpio ¿Y qué pasa al día siguiente? Va a la visita, te marcan y te dicen En una hora estamos llegando a tu casa y tú de... ¿Eh? A lavar los trastes A lavar los trastes porque es lo que se ve más feo Ni siquiera tienes un vaso limpio para ofrecerle un vasito de agua a la visita El piso, ni hablar, da muy mala imagen que venga alguien a la casa y se vea el piso todo sucio Y pues no, no queremos eso Ahorita también voy a estar limpiando esta estufa a profundidad Este video es para que se motiven para cuando llegue la visita O para ustedes mismas, tener una casa bonita, impecable, que venga a la visita y diga Ay no, vieras qué bonita tiene su casa, no, ya la conocí, no, no, no Tiene dos niños, pero vieras qué bonito, tiene todo bien limpio Este video es para motivarnos a hacer esa limpieza Para que nuestra casita sea nueva, sea usada, sea semi nueva Parezca como casa muestra, impecable, bonita Ahorita me voy a poner a barrar y a trapear este cuarto Yo sé que se les va a cerrar, van a decir Achis, pues no, que ya terminó el cuarto Nosotros ya vimos el video del resultado final Pero no, miren cómo está este espejo de chamagoso Anda más chamagoso que yo, miren Ahorita me voy a poner a recogerlo y a limpiar toda la casa Porque no sé, cuando les hago una transformación generalmente Quiero tener todo limpio Yo sé que ustedes no miran la cocina ni nada Pero pues digo, ay, el cuarto bien limpio y allá todo el tiradero bien Pero pues no, ¿verdad? Vámonos a poner a recoger para, bueno, para este punto Ya vieron el resultado final del cuarto Y ya lo vieron limpiecito Pero no vieron a doña Alejandra, señora limpiadora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren, esta cantidad de tierra es la que diario sale ahorita por las construcciones de las casas Diario sale y como no tengo ventiladores tantos en la casa, nada más está uno Siempre tengo todo abierto y se mete bien mucha tierra La estufa está bien sucia muchachas, muy muy sucia Pero algo que noto a mí, como que, oh, me emociona Es que la estufa blanca que tenía se ensuciaba muy fácil, muy muy fácil Nada más hacía de comer y ya estaba sucia Y esta, por ejemplo, miren, estas manchas ¡Ay, qué es huevo! Estas manchas, esta o sino otras que se queden así como pegadas, no sé Nada más con la esponjita, agua y jabón la estoy lavando Y se me hace muy padre que no se ensucia tanto O sea, la ven y está bien sucia porque no la he lavado, ni la he limpiado, ni nada Tiene como dos días y eso porque andaba ocupada con lo de la habitación No me vayan a juzgar de que tengo la casa bien tirada Andaba haciendo eso y como andábamos arreglando el pasto Los niños entran con los zapatos mojados y luego está toda la tierra ya Así es una casa cuando uno tiene niños chiquitos Ahorita me marcó mi mamá, van a venir, siempre es el fin de semana de visitas Me marcaron que van a venir, mi papá va a venir ya por su escalera Ya no la vamos a ocupar Queremos hacer en el patio ponerle láminas y así, pero ahorita no Y le dije a mi papá, pues ya ven por la escalera Porque ahorita la tengo aquí en la sala, pero si ya me estorba Y no la quiero echar al patio porque luego me la roban Y le digo, ya ven por tu escalera Y ahorita me marcó que se iba a traer mosquitos para darle una podada al pasto Y yo, ay mira, qué bueno Así que ahorita no lo voy a regar porque cuando está mojado y cortan el pasto Se mancha bien feo la pared, como que verde, ¿sabes qué? Miren, nada más con un puro trapo se quita todo esto Se va a hacer muy novedoso Miren, nada más con un puro trapo se quita todo esto Y miren, bien fácil Ya quedó bien limpiecita Ya se mira Bien limpia Esa mancha se quedó como de agua No la puedo quitar Pero igual sí me hace falta como comprar un descochambrador para limpiarla Pero voy a buscar uno que no sea muy fuerte para que no se me vaya a manchar Miren, ya así aquí ya Bien limpio Ya nada más nos resta juntar toda la basura Ya quedó el patio barrido Ahí junté la basurita Y miren, esta cosita de aquí ¿Se acuerdan que la pedí en Shane? Se me tostó con el sol bien feo Aquí tenía otro panelito así como de tela Y todo se tostó Como le da mucho al sol Y el lavadero me creerá pero ni le he usado Está bien sucio porque ahí de repente pongo la bolsa de basura arriba Como está lloviendo estos días Para que no se vaya a mojar Y ahí las pongo y también le voy a dar una limpiadita ahí al lavadero Que he pensado en quitarlo porque la verdad no lo uso Como que en cámara se ve más grande pero no Está súper chiquito Y yo pensaba en poner la lavadora en esta pared Así como que todo apilarlo para allá Como lo tenía en mi patio anterior Pero ya después todavía muchos pendientes También aquí ahorita voy a barrer Yo creo que me voy a esperar Quería levantar ese hule Porque mi papá va a estar podando el pasto Y pues lo más probable es que se vaya a llenar este De pasto todo Nada más tengo cloro No tengo fabuloso para trapear Ay miren una rija ¿Qué más? ¿Dónde está? Ahí está ¿Sí lo ven? ¿Dónde está? Ya Hay muchas hormiguitas Y eso que echamos veneno la otra vez Ya voy a cambiar el agua Para trapear las escaleras ¡Gracias! ¡Gracias! El único gran pero que tiene este trapeador Es algo muy sencillo ¿Cómo me sé con los pies? Para entrar Miren Nada más de aquí de la orillita Así como rechinando de limpio ¿Saben qué? ¿También no llegan mis papás? Ahorita me voy a poner A acomodarlos todos Ya Yo creo que ya Ya Allá llegaron Miren Ahí está mi mamá ¡Voy! ¿Y mi papá? ¿Y mi papá? No A la vuelta Ay, ay, ay No sales en el video No salen los nievecitos ¿Cuántas quieres de a peso? Ah, pasta barata Ay, no, ando toda sudada Ay, siéntate Ay, que huele a penas Y quiero una de chilito Deja, quito tu pelota Mira, ya está creciendo de acá Ay, no, y aquí no tenía Trajo jabón Trajo jabón, ¿no? Sí Ándale, pa' qué Agarré más suave Está todo pelón Se guardan unas paletas Sí Ay, las dejaste en la hielera Ah, que luego se derrite Así Para Sacarme los pisos Ya Ay, ya Hice el pisoteadero Miren Ay, no Mira, y anda ¿Cuándo? Mamá, mi amor ¿Cuándo? ¿De qué me ha dado? Sí Y me encanta Cuando vienen mis papás Mi mamá nos regaló Unas paletitas de hielo Le digo, ay, no Hasta parece que me cayeron del cielo Ya andaba bien asoleada Y ya con mi paletita de hielo Ya bien fresca Bien a gusto Mi papá también nos está ayudando A cortar el pasto Queremos comprar posteriormente Un mosquito Una maquinita Para podar nosotros el pasto Pero de mientras Él nos ayuda Y la verdad es una súper ayuda Porque queda bien bonito Y le digo, ay, no Qué padre que veniste a ayudarme A cortar el pasto Porque ya sí Ya es un pendiente menos Que tenemos en esta limpieza Y queda más bonita la casa Ahora sí Así cortadito Se ve parejito bonito Ya cuando crece Ya crece todo No ha llovido mucho para acá No, le digo a Ramiro Le digo para allá Aguas calientes Sí, ya llueve Ni para el terreno Y es donde tendría que llover En las orillas Pues es donde la gente siembra Sí, y no Es que aventaron bombas Al cielo o algo así Para que lloviera La semana pasada No, le digo a Ramiro Hola Hola Ayer ya ni me despedí muchachas Nos la pasamos viendo películas Echando flojera Y ahorita ya me metí a bañar Ya más fresca Y escuchen Silencio total No hay nadie Nada más estoy yo en la casa Y yo no sé Es que van a decir Cuando estés sola Y ya tus hijos se vayan y todos ya te quedes sola Pues vas a extrañar el ruido Pero de repente que estoy así No siempre, siempre están todos Disfruto, disfruto mucho estar así sola y todo Ahorita ya me echo un cafecillo y un pan A mí me encanta el pan dulce, me encanta el pan Las galletas, todo lo dulce Ahorita está limpio, no se hizo tanto tiradero Me puse a lavar ahorita los trastes En la noche los chiquillos cenaron un conflice Y pues ahorita me voy a poner a recoger Vamos a tallar, dejen agarro un trapo primero Me voy a poner a tallar las paredes Ay miren, andaba buscando mi trapo de la cocina Que está bien sucio Ahorita también me voy a poner a lavar las toallas Dejen agarro este Hay que ponernos a limpiar esas paredes de la escalera Gael las tiene bien manchadas Pero ni modo de decirle, no te agarres Te va a caer la criatura Al ratito que venga mi esposo Yo creo que vamos a ir al mandado a Bode Gorrera Porque ya no tengo carro y está bien lejos Y les digo, aquí no pasa nada Yo creo que ni Diosito conoce acá Venga Voy a llenar aquí la cubeta Este de aquí, ignórenlo Ahorita lo vamos a limpiar Está bien sucio Como vengo y me maquillo aquí siempre Como del cuarto para acá me vengo Pues se llena de maquillaje Ya quiero tener ya ahora sí ya mi espacio para arreglarme en el cuarto bien Aquí me pongo a doblar estas toallas ¿Saben qué? Antes de ponerme a limpiar las paredes voy a aprovechar para lavar estas toallas Y también hacia abajo Y el tapete Dejen abajo la luz para ahí así Para que noten la mugre porque no se ve Y van a decir Achis Quedaron igual Miren Todo esto es a la altura de Gael Ahí se puede ver así un caminito De pura mugre Ay no Y de acá Está así Miren Esto parece que es abandonado Voy a lavar Esta agüita nada más La voy a ocupar para exprimir este trapito Pero las voy a estar limpiando con el trapito húmedo Porque ya les había contado Que en esta casa Usaron pintura buena Porque limpias Y no se viene Miren también estos de aquí Están sucios Y saben que muchachas No crean que repongan los niños A que me ayuden a limpiar La otra vez estuvimos limpiándoles Hace como 15 días Pero bueno Déjenme Le doy aquí una pasadita Porque Cuando vives con niños chiquitos Siempre se ensucian las paredes La casa Todo Y pues me voy a dejarlo así Después va a aparecer uno Acumuladora compulsiva Del próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita me voy a poner a lavar estos ventanales Y miren Todas las cosas que tenía ahí amontonadas Las estuve moviendo a esta pared Para que no se noten mucho Y no se vea ahí pellillo Todo el amontonadero de cosas Como que hice muy poquita agua con jabón Los voy a estar tallando con la escoba Para que se limpie bien ¡Gracias! Listo Ya nada más nos falta otro Dejen No miren No se metió Me iba a limpiar aquí Por si se había metido también el agua Ahora vamos con el de allá, ya estoy sudando me escurre el sudor ese de acá lo dejé ahí para que se seque porque si lo pongo se me va a manchar el espejo ahí lo voy a dejar un ratito para que se seque le eché agua para que se quitara todo el polvo y también para que se estén limpiando las jaquillas de las moscas vámonos, soñense déjenme le abro a la ventana de ella para no quedarme encerrada porque estoy yo sola y quien me va a sacar, nadie ni soledad me saca y aventamos agua cierro bien unas vueltas, yo quiero dar vueltas y vueltas, yo quiero mirar tu cara y donde está como no puedo poner música pongo la música en mi interior vamos a poner música te parece que voy a sencillar por qué sea picture la música en mi interior le la música la música la música Ahora sí ya bien limpio, miren Esa pared, qué bonita quedó, ¿verdad? Chulada Ahora sí ya, parece casa muestra Yo también ando bien chulada Es del otro lado, no está mojada Voy a estar limpiando este espejo Por esta parte Ya que yo acostumbro a limpiarlo Cuando me meto a bañar Se me hace más fácil porque si no me voy a estar Esta esponja yo la compré para mí Pero se me hizo muy dura Está muy muy dura Mejor estuve comprando esta que es más suavecita Y esta dije Me asusté Esta dije, la voy a Déjenme jalar la nariz Mi mamá siempre nos acostumbraba a jalarnos la nariz Cuando nos asustamos Fue el viento, fue el viento, no pasa nada Miren, con esta esponja, como me estoy bañando Se está tirando el agua, pues con esta Y mi mismo champú Me pongo a tallar el vidrio Y aquí tengo este jalador Todo esto es de Shein, miren Esta estampita y este jalador Es de plástico Con esto me pongo A tumbarle el agua Así es Ahora vamos a lavar este La taza de baño no la voy a lavar Porque está limpia Esa sí siempre la limpio Pero esto de aquí está muy sucio Este lo voy a dejar para secar esto de aquí ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a limpiar este sofá Es donde los niños se pasan el mayor rato Por eso me gusta mucho este espacio, muchachas Porque ahí pueden ver la tele Comer y lo que ellos quieran Y pues no me da pendiente de que lo ensucien tanto Porque es un color ¿Cómo les diré? Muy noble No se nota mucho la mugre Aquí sí, miren Ahí, esa mancha Eso de ahí O sea, sí se nota poquito Pero no tanto No es un color tan clarito Dejen, lo limpio Este lo voy a estar limpiando Nada más con un trapo húmedo Y con agua Miren Así está la agua antes Y a ver cómo nos queda Porque sí se ve Medio sucio Listo Ahora sí ya quedó bien limpiecito Miren Ay, qué bonito se ve así, ¿verdad? Con las líneas de que estuvimos lavando nuestros sillones Se ve muy padre Y el agua Pues sí quedó turbia Sí quedó sucia Y miren Estos sillones me sorprenden La verdad Me sorprenden mis hijos Están bien limpiecitos No me los han ensuciado de nada Ahí están unas Bendigas moscas Quítense Arruinan mi toma Saluden a las moscas Hola En la casa de las moscas Se meten muchas, muchas moscas Eso que tengo ahí cerrado Ay, miren Qué bonito se ve el ventanal ¿Verdad? Ahora sí ya Parece ventana bonita No que toda chorreada Pero miren Estos están bien limpiecitos Me sorprenden Bueno Una Que siempre los estoy agañando De que no coman aquí No coman aquí No No la angustien ahí Nada más yo Bueno Porque uno es más cuidadoso Y aparte no están No me van a ver qué comí ahí Pero así miren Y ahí arriba es como que Relájense Coman lo que quieran Pero obviamente También los regaño No quiero tiradero Y cuando comen Recogen su tiradero Y todo ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí Qué diferencia Miren De este lado Ya se ve una vista Bonita Esa planta se ve bien preciosa Ahí Nadie sabrá Nuestro secreto Que de este lado Guardo todas las cosas Ah, ahorita voy a poner Ese tapete Se me andaba olvidando Dejen Lo pongo de una vez ¿Verdad? A mí todo se me olvida Y esa basura también La vamos a ir a tirar Ay, está muy caliente Me quemó Listo Ahora sí A cerrarle Para que no se metan Tantas moscas Y como ya terminé El quehacer Me merezco Acostarme un ratito Ahí tengo mi libro Ahorita me voy a poner A leer A gusto Con la vista Hacia el arbolito Ahorita me voy a poner A lonely lake Before summer has gone away Swim out under a broken sky Cold sun Colored A dormir A lonely lake To be continued